de la temporada invernal que y deslizamientos entre las emergencias que afectan al 47% del departamento. Esta es la noticia del día en 90 minutos. La temporada invernal empieza a agudizarse en varios municipios del Valle del Cauca. El IDEAM decretó la alerta amarilla en todo el departamento. Dentro de los estragos que han dejado las fuertes lluvias se cuentan vendavales, deslizamientos, afectación en villas crecientes súbitas de los ríos, inundaciones y colapsos en las redes de alcantarillado. La comunidad construye sus viviendas pero no hay una buena cimentación entonces debido a que hay fuertes lluvias no hay alcantarillado o no hay un debido sistema adecuado de aguas lluvias, entonces el agua busca por donde salir. Hasta el momento 48% del departamento sufre las consecuencias de las fuertes lluvias. 20 municipios reportan afectaciones directas sobre sus poblaciones. Ginebra, Florida y Yotoco decretaron la alerta manifiesta por lo que la gobernación del Valle ya empezó a enviar ayudas. Se le han enviado colchonetas se le han enviado cajas de víveres se le han enviado frazadas y tejas para los vendavales que han dejado algunas cajas destechadas. El IDEAM reportó que la temporada de lluvia se extenderá hasta el mes de junio por lo que las autoridades recomiendan ser precavidos sobre todo en zonas montañosas y cerca de afluentes en especial a las poblaciones asentadas cerca al río Cauca. La prevención que hacemos es que las personas entiendan que si están situadas a orillas del río Cauca en esta temporada de lluvias normalmente siempre se van a inundar. Entonces, por favor, tenga presente, tenga sus equipos necesarios, tenga su plan familiar de emergencias que es importantísimo. Las regiones Pacífico, Caribe y Andina son las que mayores daños han tenido con las lluvias. Hasta el momento, el municipio del Valle más afectado es Ginebra, donde la industria piscícula se vio afectada con la muerte de cientos de truchas. A esta hora, varias vías secundarias y terciarias permanecen cerradas por lo que varios corregimientos de ese municipio están incomunicados. Y 90 Minutos conoció el caso de una familia que fabrica ladrillos y que debido a la última creciente del río Cauca por el invierno, perdió toda la producción de su trabajo. Esta es la segunda vez que se ven afectados por la misma situación. En este terreno, Rosa Elvira y su familia han levantado su fábrica de ladrillos, pero su trabajo se ha visto afectado debido a las últimas crecientes del río Cauca. Asegura que cuando pierde su producción, no recibe ningún tipo de ayuda. El invierno hace daños ahí con ese galpón porque hace años trabajamos con esto, pero hacía tiempo no se salía el río y ya volvió, hacía como unos 20 años no se salía así como ahora y ya volvió a salirse y todo eso lo destruye. La primera vez se me fueron 12 mil piezas, que ya iba a estar la quema y ahora fueron como 6 mil y apenas estamos volviendo. Es por esto que Rosa le pide al gobierno local y departamental medidas para que el río no vuelva a perder su cauce. Quisiéramos que vinieran a canalizar el río para que acabara esa problemática, pero ¿cómo hacemos? Porque usted sabe que si no nos apoya la juntación comunal o algo que nos digan vea debemos hacer esto, entonces usted sabe que a uno no lo oyen. Ella asegura que en el corregimiento de Media Canoa hay otros productores que también se han visto gravemente afectados para el desbordamiento del río. Actualmente la alcaldía de Ayotoco estudia la posibilidad de canalizar el río para que no llegue a las viviendas que están en su orilla. Y más de 200 familias en el corregimiento de Media Canoa se ven afectadas cada vez que llega el invierno. Ellos piden a los gobiernos local y departamental la construcción de un muro de contención. Necesitamos que la empresa ISA venga y nos dé la posibilidad de hacer al lado contrario un muro de contención o sea que le metan un parillón porque en el momento se ve muy afectada la comunidad. Sería como bueno que lo canalizaran o hicieran unos gaviones pero bien hechos porque es que han hecho unos la gente porque pues personalmente aquí enseguida hicieron pero entonces no es suficiente porque le queda faltando como material es pura piedra. Por favor nos colaboren con el río a ver qué soluciones se le puede dar porque esa es la problemática que nosotros tenemos Media Canoa se inunda. Tenemos ese muro de contención que le hicieron ahí a la torre entonces toda el agua bueno represa para acá entonces necesitamos por favor que la ISA venga a solucionarnos algo.